En la economía española cayó el 0,3% entre julio y septiembre, es una décima menos que en el trimestre anterior y una décima por debajo del adelantado del Banco de España. Según el INE, esta contracción es consecuencia de una menor demanda nacional compensada parcialmente por el aumento de la demanda exterior gracias a las exportaciones e importaciones. En términos interanuales, el PIB descendió en el tercer trimestre el 1,6% frente al 1,3% del trimestre anterior.